La ciudad de Durango cuenta con un banco de medicamentos que se encuentra en rotación constante. Este, ubicado en el Hospital del Niño, tiene un stock amplio para las necesidades de la población, informó César Oswaldo Cardoza Torres, director de salud pública municipal. Resaltó que aceptan donaciones siempre y cuando estén en buenas condiciones y con fecha de caducidad adecuada. Lo importante aquí es que la ciudadanía sepa que tenemos este banco de medicamentos y donde hay una rotación importante de los mismos. Tenemos medicamentos inclusive que son de patente que nos hacen favor de donar a la propia ciudadanía o inclusive algunas compañías farmacéuticas nos los dejan a nosotros. Entonces la gente puede acudir y con su propia receta, tanto sea del sector público o de privado, preguntar si tenemos esos medicamentos y ahí nosotros se los surtimos sin ningún costo. Tenemos bastantes medicamentos, tenemos de diferentes tipos de medicamentos. Aunque el banco de medicamentos está en el Hospital del Niño, no tenemos solamente medicamentos pediátricos, tenemos algunos medicamentos que son para problemas de colesterol, de triglicéridos, de hipertensión, de diabetes. Es decir, la gente puede acudir y preguntarse si tenemos algunos de sus medicamentos que toman. Bueno, pues de esta manera ayudarse un poco en su economía. La gente va y lleva sus medicamentos. Hay mucha gente que tiene medicamentos que le sobran, por así decirlo, que ya no los utilizan y nosotros se los recibimos. Siempre y cuando estos estén en buenas condiciones, tengan buena fecha de acudicidad y sean cajas completas. Es importante que lo mencionemos, porque si no, tenemos que tener la certeza de que los medicamentos estén en buenas condiciones para poder saludar a la gente. ¡Gracias!